¿Qué tal amigos de Informativo TV? Muy buenos días a todos quienes nos están sintonizando en este ya sabadito fin de semana, un poquito nublado aquí en el municipio de Atlixco. Les recordamos que si van a salir a hacer ejercicio o si tienen alguna actividad por la mañana, con un suetercito salgan abrigados porque probablemente llueva un poquito más tarde. Esto para evitar las enfermedades respiratorias que con estos cambios de temperatura están a la orden del día. Sábado ya para todos ustedes, fin de semana rico, hay que disfrutarlo con la familia si se puede, si no con los amigos, con quien usted quiera. Yo les recuerdo la página para que estén en contacto con nosotros y es www.atlixcoinformativo.com. Así también están habilitadas las diferentes líneas que es el 4455622 y también el 24412669. En la parte inferior de esta pantalla se encuentra habilitado un banner donde podrán hacer a sus comentarios algunas sugerencias y también si no tiene alumbrado público, si no tiene agua, si se ha formado un bache en esta temporada de lluvias por donde usted transita, hágalo saber y nosotros lo haremos llegar a las diferentes instancias del ayuntamiento. Yo los invito a que se queden con nosotros, tenemos muchísima información para todos ustedes de Atlixco y sus alrededores. Pero antes de pasar a todo ello, vamos a pasar a felicitar a las personas que hoy están cumpliendo años, están celebrando algo en especial. Muchas felicidades. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Si despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana en que vengo a salvarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Muchas felicidades a todas las personas que hoy están cumpliendo años, están celebrando algo muy en especial en este ya 31 de agosto, último día de este mes y el día de mañana ya comienzan con todas las actividades aquí en el municipio. Yo los invito a que se queden a disfrutar de todos ellos, al menos el día de mañana va a estar el convite para el Atlixcayo Tontli, también va a estar la pega de bando desde muy temprano, va a haber diferentes actividades para que vengan al municipio o inviten a sus familiares a que vengan a disfrutar de todo esto en el municipio. También ya se comenzaron con los famosos aficionados aquí para la Divina Infantita, la actividad de la Divina Infantita, también hay antojitos mexicanos, bueno, infinidad de cosas. Muchísimos eventos se tienen programados en el municipio para que se queden a disfrutarlos todos y cada uno de ellos. Pero vamos a la frase del día. La frase del día es... Lo único imposible es aquello que no intenta. Ahí está la frase del día para que ustedes la pongan en práctica cuando sea necesario. Yo los invito a que se queden con nosotros en esta hora y media de programa. Recuerden la página por internet www.atliscoinformativo.com Hágasela llegar a sus familiares que se encuentran en otro estado, en otro municipio, o tal vez en Unión Americana y quieran saber un poquito más de lo que está aconteciendo aquí en Atlixco o sus alrededores, www.atliscoinformativo.com También están habilitadas las líneas que es el 4455622 y también el 24412669. En este último nos pueden mandar mensaje vía WhatsApp y nosotros lo haremos público por este medio. Y vamos a pasar a la información y a pesar de que ya fue o ya pasó el día del abuelo, bueno, en el cerezo de aquí del municipio de Atlixco, lo celebraron un poco tarde pero no se les olvidó. Y es que aproximadamente ocho abuelitos son los que se encuentran dentro de este lugar, siete hombres y una sola mujer. Desafortunadamente en su gran mayoría ya han sido abandonados o olvidados por sus familiares. El centro de reinserción social en Atlixco no pasó desapercibido el día del abuelo y es por ello que celebró con un desayuno y música a los ocho abuelitos que ahí se encuentran. ¡Gracias! 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 Con música de fondo como mi querido viejo, Cruz de Olvido y Las Mañanitas, el grupo musical que se ha formado dentro de este cerezo lo celebró. ¡Gracias! 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 Jesús González, director de Cerezo comentó que en su mayoría las personas de la tercera edad ya han sido abandonadas por sus familiares y desafortunadamente solo esperan la muerte. Hay de las dos posturas, hay familia que está muy al pendiente y también desafortunadamente tenemos internos que la familia los ha dejado aquí, ya no reciben visitas, nos hacemos completamente cargo de ellos, no reciben visitas. El año pasado una persona de la tercera edad falleció y el ayuntamiento apoyó con todos los gastos. El Cerezo como institución absorbe todos los gastos, todo lo que implica, ¿no? Los gastos, el funeral, todo eso. El año pasado tuvimos un interno y el ayuntamiento apoyó a la familia con el paquete funerario. Los delitos que estas personas purgan son variables. No se repiten, no se repiten, pero sí son delitos considerados por la ley como graves. ¡Gracias! 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 para ver cómo se encuentran, principalmente ese es el objetivo, pueden encontrar, y aquí en Isocarbono pues es el primero que se está realizando de esta forma, pero esto va a ser una cuestión periódica, entonces eso nos indica o nos dice que va a estar siendo vigilado, y su mensaje también para los familiares, sobre esto es que tenemos que acatarnos a lo que sabemos que está permitido al interior. Claro. Capitán, ¿hay resultados? Desde luego todo es confidencial, sobre lo que se ha encontrado y demás, no tenemos todavía qué cosas hay, o cuáles fueron los resultados, porque así como llegaron de manera entrevista, igual terminaron y se retiraron, reportaron ahí con su mano inmediato, qué fue lo que se encontró, pero en otros lugares se han encontrado objetos diversos, puntas, objetos metálicos, sacan punta, y de repente les ocurren también las viñas, y siempre tienen ahí con qué agredirse, y con qué mandar otro interno al hospital, tenemos el caso de que pues yo aquí están de alguna manera lesionados, pero no como amotinamiento, hay situaciones personales de repente entre estos dos internos. Pues ahí está la información, y continuando con más ahí en el municipio de Izúcar de Matamoros, bueno pues este ya entró en el programa Subsemum, el cual se va a ver beneficiado después de mucho tiempo de estarlo buscando, por fin ya está en este programa que beneficiará en grande al municipio. Vamos con la información. El presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Carlos Gordillo Ramírez, dio a conocer que este municipio ya quedó inscrito en el programa del Subsemum, el cual es el subsidio para la seguridad de los municipios. Cabe señalar que dentro de este programa, la federación aporta 10 millones de pesos, y 2 millones y medio le corresponde aportar al municipio, así lo mencionó el municipio. Recalcó que con esa cantidad se comprarán 4 patrullas y una camioneta tipo van de inteligencia, demarcando que en este vehículo no se sabrá qué tanto equipo traerá, solo mencionó que parte de ello estarán unas cámaras de vigilancia. El Edil Izucarense mencionó que son 19 los municipios que se reúnen cada 8 días en la ciudad de Puebla, donde se habla sobre las estadísticas de seguridad de cada uno de los municipios, resaltando que hace dos semanas se registraron 8 robos a casa habitación y la semana pasada fueron 5, agregando que si no se denuncian los robos no entrarán dentro de las estadísticas y es por ello que invita a los ciudadanos a fomentar la cultura de la denuncia. Mencionó que gracias a estar dentro del Subsemum, cambia también el horario de los elementos, ya que trabajaban 24 por 24 y ahora se abrirán tres turnos para un mejor desempeño del cuerpo policíaco, remarcando que desde el mes de junio se homologaron los salarios de los elementos de la policía municipal, quienes pasaron las pruebas toxicológicas de confianza. Para Informativo TV, Violeta Sánchez. Y continuamos con más información y bueno pues a pesar de que aún no se no confirma la federación los decesos de dengue, bueno pues hay muchos casos en varios municipios, principalmente en la mixteca poblana y es que pese a las declaraciones realizadas desde el Congreso del Estado donde se aseveró que en Puebla, tres personas han muerto por dengue, la federación continúa sin confirmar esta información. Con datos actualizados hasta este lunes, la Secretaría de Salud Federal a través de la Dirección General de Epidemiología informó ayer que en la entidad no han habido decesos asociados a este padecimiento. En el informe Panorama Epidemiológico de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue, se expone que durante la semana 34 de vigilancia, Puebla se ubicó en la posición número 11 a nivel nacional de estados con mayor incidencia de esta enfermedad, lo que representa la caída de una posición para el estado en relación con la semana número 33, cuando se ubicó en el décimo lugar. Entre casos de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue, en Puebla se contabilizan 875 casos confirmados, de estos 849 se relacionan a la primera variedad referida y el resto, que son 35 registros, corresponden a otro tipo de enfermedad que se desarrolla a partir de la picadura del mosquito. Actualmente Chetla es marcado con el único municipio de riesgo por este padecimiento registrado 182 casos de dengue y 7 de fiebre hemorrágica para el mismo mal. Izúcar de Matamoros, que es marcado con alerta amarilla menor a la de Chetla, acumula 363 casos de la primera variedad de padecimiento y 20 de la segunda. En el resto de los municipios afectados, que son 35, se concentran 295 casos de fiebre por dengue y 8 de fiebre hemorrágica. Pues ahí está la información donde, bueno, pues ya se pide, se haga algo por todos los casos que se han presentado de dengue, principalmente en la Mixteca poblana. Vamos a un corte comercial y regresamos a Informativo TV. Regresamos, no te despegues. Bueno, y nosotros continuamos con más aquí en Informativo TV y tenemos más invitados y está con nosotros el regidor. ¿Cómo está, René? Muy bien. René Velázquez. Muchas gracias por la atención, por recibirnos y por la oportunidad de invitar a toda la ciudadanía para el día de mañana, vamos a instalar como PRD un módulo de consulta ciudadana. Vemos que el país anda bastante mal, ¿no? O sea, y lejos de que los diputados sean nuestros aliados, pues vemos que tenemos que cuidarnos ahora de lo que ellos proponen, ¿no? O de lo que ellos vayan a aprobar. Está la cuestión de la reforma educativa, la reforma laboral y ahora quieren implementar la reforma energética con el objetivo de privatizar nuestra industria digamos nacional, o sea, la más importante, ¿no? La columna vertebral de toda la economía que es Pemex. Porque recordemos que de los ingresos de Pemex, o sea, el 40% es lo que nutre el presupuesto de la nación. Porque mucha gente luego nos dice, no, pues que privatice en Pemex, yo no recibo nada de ahí, ¿no? O sea, no tengo ni un litro de petróleo que me hayan implementado. Y no se dan cuenta que la educación, las obras de infraestructura, la salud... Los puntos más importantes vienen de ahí. Todo está nutrido de la cantidad que se destine en el presupuesto para cada renglón, ¿no? Y de ahí del presupuesto el 40% sale de los impuestos que paga Pemex. Entonces imagínate que si se privatiza Pemex, o sea, pasa a manos nacionales, privadas o extranjeras, que sería lo más probable, pues este, ¿cómo no iba a ser el Estado para recabar esa cantidad que le va a hacer falta, ¿no? Exacto. Si así los servicios no están bien, pues faltando esa cantidad, pues yo creo que vendría un desastre total, ¿no? O sea, ya andamos mal, o sea, el país no tiene crecimiento, hay un gran desempleo, hay inconformidad, hay violencia, o sea, como que el panorama está muy negro, muy difícil, ¿no? Hay una gran inestabilidad en todo el país. Y si le agregas a esa situación, pues yo creo que sería el caos total, ¿no? Exacto. Entonces, este, por eso queremos hacer la invitación atenta a la ciudadanía para que manifieste su opinión, que seguramente va a ser de rechazo a la venta de Pemex, ¿no? Exacto. Y vamos a poner un módulo que va a estar de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, aquí en el Zócalo, en el lado sur, por donde se pone, por donde está el reloj, un reloj pequeño que está ahí, contra esquina de una conocida paletería. Y no se necesita nada más que la credencial de voto, de elector, para ir a emitir su opinión, ¿no? Los resultados que se obtengan, o sea, toda esa, digamos, la captación de la opinión de la ciudadanía va a servir para que nuestros diputados y senadores en el Congreso hagan valer esa opinión precisamente, ¿no? Y esperamos también que con eso y con las movilizaciones que anuncia, pues, por ejemplo, el ingeniero Pauhtémoc Cárdenas, pues, haga una fuerte presión para evitar esa, pues, esa, digamos, este, una afrenta, pues, un daño terrible a la economía nacional que sería si Pemex se privatizara, ¿no? Exacto. Erich, amigón. Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias, pues, agradecerte el espacio y sí recordar de la importancia que tiene que participemos, que nos organicemos en torno a la defensa de esta empresa tan importante para el país, ¿no? Y yo creo que ver el panorama que tenemos actualmente sí es muy negro y más adelante se va a poner peor si seguimos privatizando. Recordar que el PRI, o sea, se ha encargado de privatizar las empresas para estatales, ¿no? Mil trescientas empresas a partir de hace treinta y tres años que nos ha llevado al caos, ¿no? O sea, yo creo que la panacea que nos venden de que la privatización es la solución para todos los problemas de las empresas estatales, pues, no es cierto, o sea, se ha demostrado, ¿no? Con Telmes que lo único que hicimos fue crear al hombre más rico del mundo. Entonces, actualmente, pues, pretenden que Pemex se privatice y que siga, que no siga siendo los mexicanos, que eso es terrible, ¿no? ¿Cuántas boletas son las que están destinadas para el municipio? Aproximadamente son el número que se tiene en una casilla electoral, en un proceso electoral, que son de setecientas cincuenta por urna. Esperemos que nos manden por lo menos dos mesas de consulta para tener unas mil quinientas boletas en el municipio. Aún no sabemos la batería de preguntas, estamos en espera del material, se ha ido reservando la entrega por cuestiones de protocolo en el mismo partido, pero también recordar que no es un acto partidario, ¿no? Que es un acto ciudadano que invitamos a todos a que participen, porque Pemex beneficia a todos, ¿no? Y si llegan a cometer este robo a la nación, como se le ha llamado, como se le dice que sería el robo del siglo, pues no podríamos seguir participando de esta manera. Entonces, sí es importante que nos unamos en torno a poder participar en la consulta ciudadana. El día de mañana estableceremos un módulo en el Zócalo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Más o menos han hecho un estudio de que si se llegara a privatizar Pemex, ¿en cuánto aumentarían los impuestos? Porque por ahí nos van a dar... Sí, el primer golpe es que si tú dejas de percibir el 40% del ingreso en el Estado, pues ¿de dónde lo vas a sacar, no? Obviamente subiéndole a medicinas y alimentos, ¿no? Se habla de que puede llegar hasta un 20% grabado en medicinas y alimentos, que eso es terrible, ¿no? Eso afectaría a la economía y daría al traste a muchísimos otros ejes rectores del Estado, como es la salud y la educación, ¿no? Si de Pemex obtienes el recurso para la educación y con estas reformas privatizadoras que también emprendieron en materia educativa, pues no dudes que más adelante la educación ya va a ser privada, ¿no? O sea, esto tiene un fin oscuro, que es ir privatizando todo lo poco que queda bueno del Estado, ¿no? Y ¿qué más puede seguir? Pues puede seguir el agua, privatizar los sistemas operadores de agua, incrementar los costos, los malos servicios y que no siga siendo nuestra lo nuestro. Todo lo que sea como de costo, ¿no? Exacto. ¿Cómo la gente puede creer realmente en todo esto que se está haciendo? Que realmente lo que ellos escriban o lo que paloméen, no sé cómo vengan las boletas, va a llegar a oídos de esas personas que tienen la última palabra. Son preguntas fáciles, ¿no? Se va a preguntar si quieren que el premio siga siendo de la nación o que se venda, si se permite la inversión privada en tal o cual rama del gobierno. De acuerdo, aquí el presidente de la República de Quepeña Nieto no maneja la palabra privatizar. No, porque ellos son, o sea, no te hablan con la verdad, ¿no? O sea, son políticos que están acostumbrados a enmascarar sus verdaderas intenciones, ¿no? O sea, a mentir a la gente. Porque, digamos, si tú te acuerdas incluso de, por ejemplo, Felipe Calderón, ¿no? Él llega a la presidencia prometiendo la creación de empleos, porque ahí pues se autodenomina el presidente del empleo, y que llegando él iba a bajar el precio de la gasolina, el precio del gas, ¿no? Y iba a haber, o sea, como que la mejoría se iba a notar inmediatamente. Cosa que pues no sucedió. Y ahora, en cuanto a la seguridad que tenemos, es que, pues el PRD siempre ha sido el partido de la izquierda, ¿no? O sea, siempre hemos estado presionando para que la industria, lo más importante de ellas, siga siendo de la nación, ¿no? Y que se defiendan las conquistas laborales, ¿no? La cuestión en la educación que siga siendo gratuita. O sea, nuestro esquema es de tener soberanía en nuestro país. La soberanía quiere decir que tengamos la libertad de escoger hacia dónde tenemos que ir, ¿no? O sea, que no sean otros países, otros organismos que nos marquen nuestro destino. Aquí, por ejemplo, la cuestión del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Nos marca que tenemos que deshacernos de esas empresas, que tenemos que abandonar el campo, que tenemos que bajar los salarios, y todo eso nos da como resultado una situación, digamos, muy difícil de sobrellevar, ¿no? Y siendo, y es una cuestión, digamos, muy inexplicable, que el país, siendo tan rico en muchísimos recursos naturales, pues tengamos esta situación de pobreza, ¿no? Y incluso de pobreza extrema, pues tú sabes que más del 50% del país se hace cuenta en esa situación, incluso ya está implementado en la cuestión de la cruzada contra el hambre, ¿no? O sea, muchas situaciones que no deberían de darse en nuestro país, porque, pues, afortunadamente tenemos, no sé, una gran cantidad de tierra fértil que se puede utilizar, tenemos suficiente agua, tenemos litorales, ¿no? O sea, el mar casi no lo aprovechamos, y tenemos la bendición de contar con recursos como el petróleo, ¿no? Y aquí se ha abandonado la cuestión aledaña a Pemex, o sea, sacamos el petróleo, así en bruto, y lo vendemos. Sí. Y, por ejemplo, Andrés Manuel decía, y Cuauhtémoc Cárdenas también, ¿no?, que no se debería de exportar ni un solo barril de petróleo, porque se debe de quedar aquí y aquí refinarse, y aquí sacar todos los derivados que se sacan con la petroquímica, ¿no? Entonces, se crearía mucho empleo aquí, se le daría un valor agregado, y la economía, pues, definitivamente repuntaría, ¿no? Sí, porque más lo venden y nos los venden al doble o al triple. Entonces, definitivamente no necesitamos que la participación de la iniciativa privada, porque la iniciativa privada siempre va sobre una ganancia, ¿no?, sobre un negocio, pues. Y para qué queremos aquí intermediarios, definitivamente no hace falta, y entonces, pues, sí pedimos que la ciudadanía vaya, se comprometa, actúe, participe, y con la seguridad de que, pues, sí, el PRD como partido de izquierda, o sea, tenemos una ideología muy diferente a la neoliberal, que, pues, están representando el PRI y el PAN, ¿no? ¿Para cuándo ya estarían los resultados de esta encuesta que se realizará? Y yo creo que para el miércoles de la próxima semana ya tenemos un conteo y, este, ya podemos dar unos resultados. Del municipio de Atlixco, pues, el próximo lunes, el lunes ya, si nos das el espacio, podemos platicar contigo de cómo nos fue y esa experiencia que tuvimos. Perfecto, pues, ahí está la invitación para todos ustedes para que el día de mañana se acerquen al Zócalo de la ciudad, luego, luego se van a ver los lugares o las mesas donde usted va a poder emitir su voto con lo que está haciendo, pues, la gente del Partido Revolucionario es revolucionario, ¿verdad? PRD. PRD, perdón. Revolución Democrática. Ya ves, se me pega. ¿Verdad? Oiga, entonces, a punto de las 8 de la mañana, ¿tienen que llevar su credencial de elector? Sí, solo con la credencial de elector. Esta es la participación, motivar al ejercicio ciudadano. Yo creo que es bien importante que podamos participar después de que hemos demostrado que la participación es lo único que hace que el cambio democrático en el país se pueda dar. Y hay que hablar. Sí, 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 sí. Hay que hablar porque muchas veces no levantamos la voz, no decimos lo que no nos gusta, no nos parece, o en qué estamos inconformes, y pues nos quedamos como que, pues, como no dijiste nada, hay que darle, ¿no? Hay que lo resuelva al otro, ¿no? Pero la participación es lo único que nos va a dar esa certeza como ciudadanos de que podemos tomar decisiones al respecto de una empresa tan importante como es Pemex. Perfecto, pues ahí está en punto de las ocho de la mañana en el reloj que se encuentra en el frentito del Zócalo, casi a un costado de la comandancia. Ahí vaya y emita su voto. Créame que es muy importante, principalmente para darle una línea a este país porque como que nos vamos chuecos de pronto. Bastante. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Paula. El lunes, ¿no? El lunes lunes. Ah, claro que sí. Pues ahí está. Entonces nos vemos el próximo lunes. Vamos a un corte comercial, regresamos. Regresamos, no te despegues. Continuamos con más de Informativo TV. Bueno, y nosotros continuamos con más aquí en Informativo TV. Recuerden la página para que ustedes nos sintonicen, es www.atlicoinformativo.com. También están habilitadas las líneas telefónicas, que es el 44-556-22, y también por vía WhatsApp, que es el 244-126-69. También en la parte inferior de esta pantalla hay un banner donde podrán hacer algunos comentarios, sugerencias, o si quieren felicitar a un ser querido, esta podría ser la opción. Y vamos a continuar con más información y ahora nos vamos hasta Tepeo Juma, donde se ha creado una banda sinaloense. Esto es con la finalidad de evitar la migración y que los jóvenes les atraiga la música, principalmente para que se queden en estos lugares y eviten el intento de pasar a la frontera donde desafortunadamente muchos de ellos no lo logran. Vamos con la información. El municipio de Tepeo Juma contará con su banda al estilo sinaloense. Esto por medio del programa 3x1 Migrantes, con la aportación de los paisanos que se encuentran en el extranjero y el gobierno federal. En conjunto con el ayuntamiento, 22 personas la conformarán. El programa es el programa 3x1 de migrantes. El proyecto ya está aprobado. Estamos ya en espera en estos días de que llegue el recurso. Sergio Hugo Chamol, Edir Municipal, dijo que se espera que antes de las fiestas patrias ya se cuente con la banda, que ascienda un costo de más de 300 mil pesos. Esperemos que sea antes del 16 de septiembre, antes del 15, perdón, para ese mismo día ya darle el estreno al equipo. Ya está totalmente aprobado. Ya hicimos la aportación del municipio, que son 75 mil y tantos pesos. Y la parte igual de los migrantes, también ya está. Estamos en espera únicamente del recurso federal que ha notado en llegar a esos días. Con este proyecto se busca que los niños y jóvenes se alejen de las calles y puedan interesarse por la música, encontrándolo como un pasatiempo. Es necesario que tomen las clases que se imparten. Los instrumentos se van a comprar. Es una adquisición para una banda sinaloense. Hay todos los excesores para una banda sinaloense. El monto total de la banda asciende a más de los 300 mil pesos, con el apoyo de los migrantes radicados en Estados Unidos. Nosotros, bueno, con el grupo de migrantes, llegamos a un acuerdo, ¿no? Que vamos a poner un maestro para que les dé clases de música a la gente, a los niños, a los jóvenes. Más que nada, la intención de esta adquisición pues lleva a ese mensaje, ¿no? De retirar a los jóvenes de las calles e involucrar a los niños para que también, pues, aprendan y en el futuro, pues, tengan un hobby, ¿no? De que divertirse, que distraerse. Esa es realmente la meta. Los integrantes de la banda se contemplan, sean de las diferentes juntas auxiliares que han participado anteriormente en otros grupos musicales o tienen experiencia con los instrumentos de música. Bueno, hay habitantes de diferentes comunidades hay, este, de aquí de la Cácero Municipal de la Comunidad de la Magdalena de Santa María y Sollacla Colonia Independencia Esas son las cuatro comunidades que en sí tienen más miembros que han tocado, están tocando ya en una banda de viento este, para las procesiones fiestas patronales y demás, ¿no? Hugo Chamol mencionó que por los problemas con las diferentes leyes que se ejercen en el extranjero ha provocado que los paisanos desistan de dejar su lugar de origen por lo que como autoridades municipales están buscando la generación de talleres donde la gente se ocupe aprendiendo algún oficio. Y te podría decir que ha disminuido mucho la emigración ya no están yendo como antes que van masivos, semanas con semanas Hicimos talleres, hicimos talleres los involucramos, se les invitó para los talleres de electricidad hicimos talleres, hicimos para las mujeres cocina, corte, confección y demás hicimos algunos, ¿no? Pero ahorita con este proyecto nuevo la intención es eso, ¿no? de involucrar a la gente sabemos, ¿no? que esto es algo para futuro, ¿no? porque no les vas a... les vas a enseñar para... les vas a enseñar a pescar Espera que la próxima administración tome en cuenta los programas existentes y puedan darles un seguimiento El programa se queda naturalmente para la próxima administración pues le viene a bien, ¿no? El programa es muy, muy generoso muy bueno y la invitación, ¿no? al futuro presidente pues que tome en cuenta mucho esto El municipio Pues nosotros continuamos con más información y ya les decía antes de comenzar la nota que esta es la finalidad de crear estas bandas para evitar que los jóvenes principalmente pues emigren o se vayan a los Estados Unidos poniendo en riesgo su propia vida y continuamos con más información y en Jolalpan se están coordinando autoridades de salud para la prevención del dengue Se coordinan autoridades de salud en el municipio de Jolalpan con promotores del programa Oportunidades para que las mujeres que periódicamente asisten a su consulta y chequeo médico reciban orientación en torno al tema de la prevención del dengue comentó el edil Alejandro Chino Quintana Esto al inaugurar un techado en el centro de salud que ayudará para que los beneficiarios del programa Oportunidades no se expongan a las inclemencias del clima y aprovechen la orientación Para mil quinientas personas de oportunidades porque reciben pláticas cursos y luego están en la interperie en los rayos de las inclemencias del sol y construimos un techado un costo de un millón cien mil pesos porque queremos que la ciudadanía las mujeres de Jolalpan estén bajo una sombrita digna que ellas se merecen Dijo que los más de un millón de pesos invertidos se justifican ya que su municipio en algunas épocas del año alcanza entre los 40 y 45 grados en la temperatura ambiente son mujeres de bajos recursos realmente son las que reciben el programa de oportunidades pero también tienen que cumplir con el requisito de escuchar sus pláticas ahí es donde entramos nosotros porque en el centro de salud la citan pero están en el rayo del sol las pláticas que le dan son importantes pero a veces no se captan por los rayos del sol y hoy con esa sombrita que va a haber pues automáticamente todos todos van a captar bien vamos a tener hasta el menos problemas de la probabilidad de una enfermedad de dengue porque todos haríamos lo que nos están inculcando hemos tenido un grado hasta 45 grados realmente 40, 45 esos hablan el mes de abril y mayo un calor intenso fuerte seco porque no es ni húmedo es un calor muy fuerte informó que trabajan coordinados con personal de la jurisdicción sanitaria de Izúcar de Matamoros y que recientemente también se llevaron a cabo acciones de fumigación para combatir el mosco del dengue se coordinan autoridades de salud en el municipio de Jolalpan con promotores del programa oportunidad bueno y nosotros continuamos con más información y ahora nos vamos hasta el municipio de Izúcar de Matamoros donde bueno pues ahí en el asilo de ancianos se encuentra el padre Lino el padre Lino es muy conocido por la gente izucarense porque aseguran que bueno pues por los buenos tratos siempre se quedan los buenos recuerdos y él ha decidido entrar al asilo de ancianos vamos a contar un poquito o a presentar un poquito de su historia del padre Lino que se encuentra en este asilo de ancianos una historia toda una vida llena de recuerdos es lo que aún está presente en la memoria del padre Lino quien desde hace tiempo se encuentra como un integrante más en el asilo la divina providencia en Izúcar de Matamoros el padre Lino Saldaña próximo a cumplir 90 años el 23 de septiembre dijo en plática que es toda una experiencia desde que se nace hasta que se llega a la tercera edad y recalcó que la vida no termina con la muerte sino todo lo contrario la muerte es un nuevo renacimiento agregó que está satisfecho con todo lo que realizó durante los años que ha vivido y mencionó que decidió ingresar al asilo porque remarcó que en ese lugar si hay buena atención para todos los viejitos para prepararse a morir porque morir no es ninguna desgracia como el nacer tampoco así que morir es un nacer por segunda vez no el nacer a la vida eterna exactamente entonces cuando la gente se tiene que ir resignando a que sabe que tiene que llegar a un fin que el cuerpo va acabándose como todo todo lo que empieza muere todo lo que nace muere todo lo que empieza termina recalcó que aún continúa celebrando misas y rosarios para los 12 abuelitos que se encuentran en este asilo conviene no sé yo porque no he estudiado ningún libro de eso nomás por lo que se me viene a la mente y todo para saber que la vida es un proceso que empieza el bien de nuestra madre y así va nacemos pequeñitos pero completos con la capacidad de desarrollar ya desde allá nos vamos desarrollando en nuestra niñez nuestra juventud en nuestra niñez juventud a llegar a ser adultos mencionó que espera que llegue el 23 de septiembre porque cumple 90 años y espera como regalo una buena animación para prepararse para morir ya que resaltó que la muerte no es el fin de la vida y que de acuerdo a la fe católica no debe haber temor hablar sobre la muerte platicó que él fue el primero de 11 hermanos de los cuales unos ya murieron a causa de una enfermedad quienes contaban de entre 9 y 11 años de edad mientras que los que aún viven están Alfonso Mariano Claudio y de hermanas Modesta y Guadalupe todos son originarios de Aqueagua perteneciente al estado de Tlaxcala para terminar platicó que a los 16 años se dio cuenta que quería ser sacerdote para esto su padre no le hacía caso hasta que el padre de su iglesia se acercó para hablar con él y lo convenció de apoyarlo para Informativo TV Violeta Sánchez Bueno y nosotros continuamos con más aquí en Informativo TV recuerden la página www.atliscoinformativo.com también 44-556-22 y 244-126-69 para que ustedes nos manden sus mensajes vía WhatsApp y continuamos con más información el presidente Enrique Peña Nieto tendrá actividades privadas durante los próximos días con el fin de afinar detalles con miras a la presentación de su primer informe de gobierno el Ejecutivo Federal no prevé participar en actos públicos desde este viernes 30 tampoco sábado 31 y domingo 1 de septiembre aunque este último aunque este último día enviará por escrito su primer informe de gobierno al Congreso de la Unión como establece la Constitución Política Mexicana con motivo de la presentación de su primer informe de labores el mandatario ofrecerá un mensaje el lunes 2 de septiembre a las 10 horas en la Residencia Oficial de Los Pinos según dio a conocer reforma la sede de las ceremonias en la explanada Francisco I. Madero de Los Pinos hasta el miércoles 28 la Presidencia de la República tenía previsto que la ceremonia del mensaje se llevara a cabo el domingo 1 de septiembre a las 11 horas en Campo Marte sin embargo el acto se programó después de la cancelación del viaje de Peña Nieto a Turquía que iniciaría el domingo por la tarde a la ceremonia del mensaje se espera la asistencia de gobernadores secretarios de Estado empresarios académicos dirigentes sindicales legisladores y representantes partidistas pues ahí está la información de el informe que dará este próximo lunes el presidente de la República Enrique Peña Nieto nosotros vamos a un corte comercial regresamos no te despegues continuamos con más de Informativo TV bueno y nosotros continuamos con más aquí en Informativo TV recuerden la página www.atlicoinformativo.com también está habilitado el banner en la parte inferior de esta pantalla para que ustedes puedan hacer sus comentarios mandar algunas felicitaciones o si de pura casualidad no tiene alumbrado público por su calle o por su colonia se ha formado un bache en esta temporada de lluvias no ha pasado al camión recolector de basura hágalo llegar en este banner y nosotros nos encargaremos de que pues lo sepan las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto y continuamos con más información ya casi después de dos meses de haberse iniciado con esta obra del boulevard ferrocarriles pues ya la vialidad municipal ha comenzado a instalar los semáforos también señalética y esta semana será una semana de prueba para ver que tal está respondiendo la ciudadanía a este nuevo boulevard esta es la información la dirección de vialidad municipal de Atlixco llevó a cabo las pruebas de semáforización del boulevard ferrocarriles esto para que en próximas fechas empiecen a funcionar dichos semáforos así lo comentó Miguel Ángel Vázquez regidor de gobernación así es la semana pasada el departamento de vialidad municipal a cargo de nuestro compañero Adrián Reyes Velázquez llevó a cabo unas pruebas en cuanto al funcionamiento de los semáforos en donde de alguna manera se detectan situaciones que se corrigen en esta semana para en la medida de lo posible y una vez que la empresa culmine con los trabajos de manera correcta se pueda ya echar a funcionar estos semáforos lógico también con la capacitación a los alumnos que se encuentran trabajando o estudiando cerca de este boulevard en particular la escuela técnica número 3 y la escuela secundaria Melchor Ocampo mencionó que también se pintaron las señaléticas y bancas así como prácticas en las diferentes escuelas para que los jóvenes lleven a cabo la cultura vial se han pintado ya las señaléticas correspondientes invitando como decía hace un momento a los alumnos a que respeten esta señalética el mismo Adrián Reyes Velázquez nuestro subdirector de vialidad ha visitado a las dos instituciones en mención ya ha platicado con el personal docente y directivo y lo mismo que con los alumnos para inducirlos invitarles a que tengan la precaución de vida a que crucen en el lugar indicado a que sepan el buen uso y el buen uso de los semáforos sepan el funcionamiento de los semáforos y como decíamos pues realmente se trata aquí de que todos conozcamos las señales viales para evitar cualquier incidente o cualquier peligro para los muchachos y las personas adultas que cruzan el bulevar como es un bulevar nuevo la gente no se ha acostumbrado del todo sin embargo por órdenes e indicaciones de nuestro señor presidente Ricardo Camacho se están llevando a cabo estas capacitaciones a los alumnos y a los ciudadanos a los vecinos que se encuentran cerca de dicho bulevar enfatizó enfatizó que aún no existe la falta de cultura vial debido a que hay motociclistas que conducen sin casco y personas que caminan abajo de la banqueta así es definitivamente nos damos cuenta que existe muchísima cultura vial en los ciudadanos observamos que siguen por decirlo conduciendo motocicletas sin el casco tres, cuatro personas en una motocicleta niños y jóvenes que los vemos que caminan bajo la banqueta gente que no respeta los señalamientos y esa ha sido una de las tareas fundamentales del departamento de vialidad porque ha visitado escuelas primarias ha visitado escuelas secundarias para invitar a los jóvenes y a los niños a que ellos sean los portadores en la educación vial con los padres de familia vemos también adultos que no respetan estas indicaciones y se complica la situación por ese motivo desde que estamos en esta administración se ha inculcado en los niños y en la juventud ese respeto a la señalética de vialidad por último comentó que las prácticas han tenido buena respuesta por parte de los alumnos la respuesta ha sido positiva nos ha bajado el índice de accidentes eso pues nos llena de mucha satisfacción sobre todo la satisfacción para nuestro subdirector de vialidad que de verdad y desde aquí mandamos una felicitación por el trabajo que ha hecho al frente de esta de esta subdirección junto con todo su equipo de trabajo con imágenes de Monserrat Rojas para Informativo TV Brenda Jiménez la dirección pues ahí está esta información sobre pues la nueva señalética ya se ha puesto en marcha los semáforos en el bulevar ferrocarriles principalmente para que ustedes lo tomen muy en cuenta porque están prohibidas algunas vueltas y queremos evitar que sean sancionados por esto y pasando a otra información se les hace un llamado a las juntas auxiliares y también a las colonias para pasar a recoger las placas cura que son control y registro animal esto es principalmente para Metepec Axocopan y Castillotla en Metepec en la Casa de Salud en Axocopan en la Presidencia Auxiliar y en Castillotla en la Casa de Salud pues ahí está la información para todos ustedes y bueno pues después de casi un mes de haber estado cerrada la línea de Matanza en el rastro municipal ya fue reabierta y a partir de este sábado podrán llegar a todos los introductores del municipio de Atlixco a sacrificar a sus animales el pasado mes de julio fue suspendida la línea de Matanza de Res en el rastro municipal de Atlixco luego de que personal de la COFEPRIS en una revisión detectara reses con Clembuterol hace un par de horas se presentaron las autoridades de COFEPRIS para retirar los sellos de suspensión de la línea de res y pues no hubo ningún problema se presentó toda la documentación que solicitaron y pues ya se retiraron los sellos durante más de un mes el ayuntamiento de Atlixco a través de la administración del rastro municipal cumplieron con todos y cada uno de los requisitos que COFEPRIS solicitó para reabrir la línea pues por lo que yo tengo entendido parece que si todos van a regresar puesto que el hecho de estar yendo a otros lados como Izúcar como Puebla como San Martín Tacamachalco pues a ellos les originan más gastos de lo normal entonces yo creo que si van a regresar todos Eduardo Cabrera administrador del rastro comentó que todos y cada uno de los introductores tendrán que presentar cierta documentación para poder ingresar a sus animales al rastro pues que bueno que lo preguntas este ya estamos teniendo pláticas con todos los introductores ya saben que que documentación tienen que entregar que es precisamente su carta de compra-venta del ganado tienen que entregar su guía de tránsito tienen que entregar una carta firmada de deslinde de responsabilidades tienen que entregar una copia de la inscripción al programa de proveedor confiable donde compraron ese ganado y tienen que presentar lógico su boleta de pago por adelantado de la matanza del ganado que van a introducir al rastro a partir de este sábado la línea de matanza de res estará abierta para los introductores de Atlixco pues si fue muy muy grande el el ingreso que se dejó de percibir en el rastro no tengo ahorita la cantidad precisa pero si fue considerable pues solamente hacerle extensivo a través de este medio de comunicación a todos los introductores que lleguen a ver este medio informativo para que a partir de mañana ya puedan hacer uso de las instalaciones del rastro en cuanto a sacrificio de res siempre y cuando cumplan todos los requisitos que se acaban de mencionar con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV Paola Roche el pasado mes pues ahí está esta información ya ha sido reabierta la línea de matanza de res en el rastro municipal y continuamos con más información y propietarios de un puesto en el mercado Benito Juárez acudieron a las autoridades correspondientes para entablar una queja debido a que el administrador del mercado les suspendió les clausuró su lugar de trabajo por asegurar que estaban pasando la línea que ya se había establecido vamos por esta información luego de que la administración de mercados clausurara un espacio en el mercado Benito Juárez por presuntas irregularidades los propietarios acudieron ante Contraloría para exponer su queja mire le venimos a pedir apoyo al presidente porque yo soy una persona de tercera edad tenemos un puesto dentro del mercado y el señor Tecuscano nos clausuró este nos clausuró y no hay no hay ni siquiera ya vinimos a hablar con la con la Contralora y no y la Contralora está de acuerdo que no procede así que no está bien que está mal todo lo que hizo los papeles está mal todo pero el señor nos clausuró porque porque él dice que que este como se llama que nos clausura y aunque vaya el como se llama el regidor aunque vaya el el presidente se iba a clausurar el puesto porque así es yo pienso que es una un problema personal ya no es un problema de que no haya paso o el señor a lo mejor no cabía en el paso porque nada más tenía yo 10 centímetros este de más esto lo que tenía yo pero pero algunos compañeros que pueden pueden ir a tomar allá al mercado y tienen a veces hasta un metro o medio metro más o un metro de su línea yo no no tenía yo casi nada nada más 10 centímetros y esos 10 centímetros según al señor tecuscano le estorbaban para pasar yo pienso pero yo soy una persona de tercera edad mi esposa también y tengo unas personas enfermas y tenemos que estar cubriendo los gastos de las enfermas y aún así le fuimos a hablar para que él no hiciera la clausura y de todos modos nos clausuró si él dice esto ya no hay marcha para atrás aunque venga el presidente aunque venga el regidor aunque venga quien venga esto no tiene marcha para atrás yo pienso que es un atropello a nuestro patrimonio pues que nos quiten los sellos ya ahorita en este instante porque tenemos mercancía que por un valor yo estimado de unos que se llama unos 30 mil pesos yo pienso que es así pero ellos piensan que lo estoy engañando pero pues tengo facturas de las cosas que están ahí por eso estamos pagando nuestros impuestos en la hacienda pagamos en el ayuntamiento pagamos todo entonces que es lo que quieren yo no sé que es lo que quieren ya no es yo pienso que es un asunto ya personal porque ya no es que yo le esté yo haciendo algo a alguna persona ante esto Brenda Lorencini y controlora municipal comentó que determinará la responsabilidad del funcionario por medio de pruebas y en caso de que resulte lo contrario será sancionado e incluso destituido pues si hay un comerciante del mercado en Ito Juárez de venta verduras vino a poner una queja toda vez que está inconforme por la clausura que le impuso el administrador de mercados este nosotros se la recibimos pues observamos que si existe algunas situaciones que no están apegadas a derecho en cuanto a la clausura y a todos los documentos que debería de existir este nosotros como contraloría no podemos cancelar o dejar sin efectos la clausura simplemente nosotros vamos a determinar ahora sobre la responsabilidad del servidor público que es lo que nos corresponde a nosotros parece ser que ellos interpusieron un recurso de inconformidad con el síndico municipal y bueno pues parece ser que ya decretó este que saquen su verdura ya transcurrieron pues dos días este ahora nosotros nos tocará resolver referente a la conducta si estuvo no apegada a derecho o si estuvo bien este la actuación del servidor público pues se va a sancionar y pues de resultar no sé puede ir la sanción desde una amonestación pública incluso puede ser la destitución dependiendo de cómo estén las pruebas con esto no quiero decir que sea esa la sanción y este y pues vamos a esperar que las pruebas que nos traiga este comerciante y pues si hubo una violación o alguna otra situación claro que sí será sancionado mencionó que se citaron tanto a las personas afectadas como al funcionario y de esa forma determinarán conforme a la ley ahí sí desconozco la situación sí tengo entendido que tiene muchos años ahí trabajando e incluso personalmente me consta los he visto más o menos sé quién lleva mucho tiempo en el mercado este pero veremos lo que los elementos que nos traigan se va a citar ahora al arquitecto y a las personas de los servidores públicos que hicieron estas diligencias y de esa forma pues tendremos que determinar lo que a derecho corresponda con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV Brenda Jiménez y bueno pues nosotros les agradecemos a todos ustedes por habernos sintonizado recuerden la página www.atlistoinformativo.com también las líneas están habilitadas para todos ustedes que es el 44-556-22 y también el 244-126-69 ustedes también pueden dejar sus mensajes o algunos comentarios en la parte inferior de esta pantalla donde está un banner ahí podrán hacer todo lo que quieran un comentario alguna sugerencia felicitaciones bueno en fin una infinidad de cosas yo los espero el día lunes en punto de las 8 de la mañana por www.atlistoinformativo.com para tenerlos al tanto de todas las noticias que surgen en Atlixco y los municipios que se encuentran alrededor nos vemos el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana que tengan un excelente fin de semana a un saludo a un saludo a a a a a Gracias por ver el video.